Como dijo el señor director, en este gobierno le apostamos a la educación, la cultura y el deporte como las mejores medidas para preparar a los presentes y nuevas generaciones y de esta manera hacer a Acuña una sociedad más fuerte, equitativa y más justa. Y como lo he dicho en otras ocasiones, niñas, niños, como lo he dicho en otras ocasiones, Acuña es una tierra bendita, levante la mano aquel niño o niña que su papá haya nacido en San Pedro, en las colonias. ¿En San Luis Potosí? ¿En Veracruz? ¿En Guerrero? ¿En Chapas? Eso, un aplauso a todos los que desearon venir a esta tierra. Porque aquí, aquí todos somos cuahuilenses, los que nacimos y los que vinieron. Y los que nacimos estamos muy contentos de que haya mexicanos de otras partes que hayan decidido venirse a vivir con nosotros. Miren, esta administración lleva ocho meses, nueve meses de trabajo y estamos decididos a que la educación sea lo primero. Por eso estamos construyendo cerca de 520 espacios educativos en todo el estado. Y el próximo año vamos a construir otros 500 espacios educativos. Estamos construyendo cerca de 50 aulas acá. Y en Ramos Arispe estamos construyendo otras 50 aulas. Yo les pido a los papás que les demos las mismas oportunidades a las niñas que a los niños. Que no se nos salga nadie de la escuela, pero tampoco que vayamos a sacar a la niña para que el niño siga estudiando. Y a las niñas y a los niños les pido que estudien. ¿De acuerdo? Sí. Decirles papás, mamás, niños, que vamos a entregar este año 545 mil paquetes de útiles escolares. Para que todos tengan sus útiles y tengan sus libros de escuelas. Decirles que para cuando ellos salgan aquí vamos a tener más aulas en Conalep. Un aplauso a los jóvenes del Conalep. Ahora, uno de los propósitos que tenemos papás, maestros, es que estos niños puedan estudiar la preparatoria. Por eso, hace unos meses envié al Congreso y firmé el decreto para que la preparatoria sea universal y obligatoria. Es decir, que cuando estos niños salgan de la secundaria se pasen a la preparatoria. Déjenme decirles que la educación va complementado con el deporte. Y este año vamos a construir 150 canchas deportivas en todo el estado. Amigas y amigos de Acuña, niños de Acuña, yo solamente pido algo. Que protejamos a nuestros hijos. Que le echemos ganas para que ellos les vaya mejor que a nosotros. ¿Es así? Y que eso empieza con la presencia de ustedes. Eso empieza ayudándole a las profesoras y a los profesores.